Orbex, organización de venezolanos en el exilio. Mi nombre es Elio Aponte, asilado venezolano, presidente de la organización de venezolanos en el exilio Orbex. Me dirijo a ustedes como ciudadano de este gran país, los Estados Unidos de América. Estamos viviendo momentos cruciales para la humanidad, pero quiero dirigirme especialmente a las personas valiosas y honestas que aún creen en el partido demócrata. Para nadie es un secreto que este partido ha sido secuestrado desde hace ya varios años por un puñado de personas muy oscuras y de mucho poder, personas que han sacado a Dios de sus vidas y que están haciendo cosas innombrables para recobrar el poder que perdieron hace cuatro años. Personas que ahora se hacen llamar globalistas. Por esto ha llegado el momento de votar. No por un partido político, es el momento de votar por la libertad, la paz, los valores humanos y la familia. Y no por la anarquía o la descomposición de los valores de la familia o hasta la esclavitud. Es el momento de votar por la persona que en lugar de invadir países, ha hecho la paz con muchos. Las administraciones pasadas invadieron muchísimos países. Es el momento de votar por la persona que ha levantado dos veces la economía de este gran país, trayendo de nuevo la inversión y los trabajos que habían sido entregados a China y otros países por administraciones anteriores. Es el momento de votar a la única persona que ha logrado luchar con mucho éxito contra el tráfico humano, contra el abuso infantil, contra las drogas, contra las pandillas, la delincuencia, la inmigración ilegal, poniendo orden en las fronteras. Es el momento de votar por la persona que desde hace cuatro años ha sido capaz de resistir los ataques, injurias, calumnias y bajezas enviados por los globalistas, y que ha convertido de nuevo a este país en un gran país. A pesar de todo lo anterior y de la falsa imagen creada por los medios de comunicación masivos globalistas, mundiales, quienes no se cansan de mentir y engañar, los mismos medios que le lavaban la imagen al presidente anterior como un premio Nobel de la paz, mientras éste asesinaba inocentes en los siete países que invadió y mientras deportaba a millones de personas, muchas de ellas solicitantes de asilo. Cabe destacar que el presidente anterior ha sido el mayor deportador de la historia de los Estados Unidos y el creador de las jaulas para encerrar a los niños. Es el momento de dejar a un lado los partidos políticos, la apatía, el orgullo y la falta de cordura. Es el momento de elegir la paz, la verdad, la dignidad, la libertad y la justicia. Es el momento de elegir la persona que en estos cuatro años se olvidó de sí mismo para luchar por su país, por su gente. La persona que en estos cuatro años no nos ha defraudado, que ha cumplido todas sus promesas y que no nos defraudará en los próximos cuatro años. Es el momento de elegir nuevamente a un verdadero patriota, nuestro excelentísimo señor presidente Donald J. Trump. Orolex, organización de venezolanos en el exilio.